Me gustaría preguntarte, Dalas, si tú crees que Nimu tiene arreglo en su carrera profesional, si tiene solución, si puede mejorar y qué consejo le darías para que pueda conseguirlo. Es justamente lo que le iba a preguntar a Ibella. Le paso la pelota. ¿Qué es lo que vas a hacer para cambiar? ¿Y qué es lo que te has dado cuenta que estuvo...? Bueno, ya has dicho eso. ¿Qué es lo que vas a hacer para cambiar? Para cambiar de por sí, ser la versión más genuina de mí misma, que es algo que no estuve entregando. Estaba haciendo... Enime el personaje, yo la... No. Primeramente, ser lo más genuina que pueda estar en mi alcance, en mis directos, en tal. Por otro lado, encontrar ayuda... Una cosa. ¿Me intentas justificar las cosas que hiciste con el personaje? No, no, no lo quise justificar. Eso fue un malentendido. Lo que quise decir en ese momento, pequeño paréntesis, era que la gente, por lo general los haters decían Ah, el ánimo es una castrosa, hay una molestia, no sé qué. Y yo lo que quería decir es que el personaje es el castroso y yo en la vida real soy una persona súper chill. No quería justificarlo. Pero me expresé como el culo. Me expresé como el culo. Eso lo tocamos también en el podcast. Entonces, primeramente eso, ser la versión más genuina de mí. Segundamente, evitar de nuevo, a toda costa, escenas como la de Cosco y God, que es la más icónica. No dejarme llevar por la ira, no dejarme llevar por mis malos sentimientos. ¿Vas a dejar de seguir a la gente esa? Eso es un... Vas a dejar de seguir a la gente esa. ¿Eso que sí? Sí, o sea, la verdad es que me da absolutamente igual. Podría hacerlo ahora. O sea, es que me da igual. O sea, si yo di follow es porque... Es que siento que le da mucha pelota a esas cosas. Yo no le doy tanta bola a los follows. No, si le das, porque le das follow a esa gente. Es que por eso... Por ejemplo, al pirulín. Bueno, eso sí fue perso. Por eso digo. Eso sí fue perso. Bueno, es que no me gustaría hacerlo porque vos me lo estás diciendo ahora. No, no, yo te lo pregunto. Es una obligación. Lo dejaré hacer cuando lo vea y me nazca. Pero está más que sí que que no. Porque la verdad es que me da igual. Yo, por lo general, hago una vez cada cuatro o cinco meses el chequeo de follows y digo Ah, este ya no le hablo más. Ah, le dejo hablar. Ah, este me dijo de seguir, hijo de puta. Le dejo de seguir también. Entonces la típica. Ay, no me mires así. Y está como una mirada de, hmm, la estoy condenando. La estoy condenando silenciosamente. ¿Qué más, qué más? Nada, hacer lo posible para alejarme totalmente de las polémicas. Ser sincera. Ser sincera y genuinamente sincera. Nada. Si realmente se me está escapando algo que es probable, me gustaría que vos me aconsejes y me comentes y qué opinas si es que algo se me está pasando para mejorar. Sí. Gran parte de la que te ha caído, a fin de cuentas, ha sido por Coscu. Por defender a Coscu. Eso ha sido, tú ya tenías hate y lo de antes, pero a partir de ahí, hiciste así. Te pisa la mierda. Muy bestia. Entonces, sabiendo lo que sabes ahora y que te vas a ver después, por eso te estaba preguntando, ¿vas a dejar de seguir a esa gente? Ah, esa gente también incluye al Cusco. Y después de todo lo que me contaste, la verdad es que... Entonces, yo creo que lo primero que tendrías que hacer, no solo sería distanciarte de esa gente, sino también condenarlo, como dije anteriormente. Pero lo condeno. Es que no sé si. Pero sí. Bueno, de lo que hicimos antes el trato, que nos dimos la mano. Luego, después de eso, creo que definitivamente lo que tendrías que hacer es dejar de estar siempre tan en la defensiva. Porque hay veces que a mí, te ganaste un enemigo en mí por toda la cara. La verdad. Honestamente. Sí. No había ninguna necesidad, sinceramente. Esto no quiere decir que... O sea, no te ganaste un enemigo en mí y por eso te hice el vídeo, sino que tú ya estabas haciendo cosas, lo de Coscu y toda esta mierda, que fueron lo que luego me incitó a hacer vídeos. Pero yo no hice ningún vídeo cuando te bloqueé. Siempre te bloqueé y ya está. No quise tener más contacto contigo y eso es todo. Pero sí que, pues eso, te ganaste un enemigo en mí. Es como... Ya está. Entonces deberías dejar de estar siempre tan en la defensiva, probablemente. Sí. Y además, aprender a ver muchas veces que en ocasiones no está mal tener un diálogo. ¿Sabes? ¿Cómo? Es decir, si tú hubieses tenido un debate conmigo cuando lo ofrecí, tiempo a gas, probablemente habríamos... Es que siento... Hoy he solucionado algunas cosas. Es que siento que esto es bastante diferente porque primero te tengo enfrente. Segundo, hay un moderador y esto es como un momento en el que ya me siento lista para hablar con vos. En ese momento no podía. No podía haberlo hecho porque todavía tenía orgullo, todavía estaba defensiva. Claro, digo si hubieras podido hacerlo. Ah, ok. Cuando tú coges y yo te dedico unos segundos de un vídeo y tú me dedicas un hilo, ¿entonces qué vas a provocar? Que yo te responda otra vez. Pero claro, aquí yo tengo las de ganar porque a fin de cuentas yo tengo información que tú ni siquiera te habías molestado en investigar y yo no había dicho o hecho ciertas cosas que tú sí que habías hecho. Entonces tú tenías las de perder. Ok, sí, eso es verdad. Si hubieses... Si tú hubieses bajado un poco o no me hubieses respondido directamente a la mención que te hice, no hubiera sucedido lo después. Sí. No, no, sí. Eso definitivamente ya no me voy a meter más en la mierda. Yo creo que tengas que decir tanto que no te vas a meter en la mierda porque es más bien que lo vas a hacer correctamente. ¿Sabes? Con asesoramiento. ¿Sabes por qué? Yo también tuve un montón de hateo en 2017 y también hice un vídeo súper equivocado diciendo se le acabaron las polémicas. Hice un vídeo que se decía así y no voy a nunca más a hablar nada de polémicas. Y fíjate que en 2017 apenas hablaba de polémicas. De vez en cuando, muy poco a poco. Y en realidad sobre todo eran polémicas sobre mí. Y dije, se acaban las polémicas, no voy a volver a hacer nunca más un vídeo de polémicas. Y me equivoqué, que te cagas porque a veces hay que hacerlo. Pero cuando lo haces hay que hacerlo bien. Claro. Hay que responder con la verdad, informarse bien de las cosas antes de hacer una opinión y también estar dispuesto a ratificar. Una pregunta así, rapidita. Yo como ex-pambisita, tía. No. Yo era pambisito. Yo era pambisito. Yo era amiga de Dallas. No. Yo como, bueno, eso. Te pregunto. Ahora tu contenido está claramente enfocado para otro lado, pero ¿en algún momento te plantearías volver a hacer un contenido como el de antes? Por ejemplo, estábamos comentando con Deluxe, no sé, vídeos de... El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, por ejemplo. Hacer algún vídeo como de... Aplicar esa investigación. Esa investigación. De memes te refieres a los de... No, como... Porque vos sos excelente investigando y eso todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si agarraras esa información, esa habilidad de investigación y la aplicaras para otro tipo de contenido? Recientemente hice dos vídeos sobre ciencia. A uno le fue bien y a otro no. Pero hice vídeos sobre... El submarino estaba muy guay. Ah, sí, tres vídeos de ciencia, perdón. Hice uno de los aliens. Esto es de lo del Pentágono. ¿Esto es el canal principal? ¿Lo subiste? Sí, el material... No, 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 revisé. Pero tú dices que no ves mis vídeos. No, es que por eso no revisé. Es normal. Hiciste el de los aliens, el del material nuevo. El del material nuevo. Y el que era el superconductor y el del submarino. A mí esos tres me gustaron mucho. Voy intentándolo. ¿Sabes qué pasa? Llega un momento ya que la gente es quien busca ese contenido. A ver, esto es muy fácil. Mira qué estamos grabando ahora. Efectivamente. Es que es la futuralidad. ¿Tú crees que a mí no me gustaría traer a una persona que hable de cosas que para mí son super mega interesantes y luego va a tener 100.000 visitas y ya sería una gran celebración? Y luego esto va a tener... Yo imagino que... Esto. Como un millón. ¿Sabes? Esto va a tener... No, pero quieras que no. Esto es histórico. Esto es historia de YouTube. Creo que te lo estás otra vez tomando demasiado mal. Un comentario que yo no me lo tomé a mal. Claro. No, igual es broma. Es broma. Es broma. Pero fíjate, date cuenta que muchas veces te sientes atacada. Yo no sentí el desprecio, pero tú sí lo sentiste el desprecio. Hiciste broma, evidentemente, pero sentiste como que él lo minimizaba. En plan, esto. Sí, por supuesto. Pero tú ya estabas sintiendo el ataque. Y yo no lo sentí. Para mí el punto es que yo soy muy maruja. A mí el salseo me gusta mucho. Ya creo que todo el mundo lo sabe. Pero igual yo no hice el podcast para que fuera solo de salseo. Lo que pasa es que hay temas que... ¿Cómo no los vas a tocar si tienes la oportunidad? Es decir, para mí lo suyo es entregar siempre un producto que sea súper... Efecto guau, ¿no? Y yo sé que cuando planteamos tu podcast y vino Dalas y me dijo, no, mira, podríamos poner no sé qué. Y dije, espera, ¿qué vamos a hacer, cine? ¿Sabes? Yo ahí se me... Sí, me dijiste que la convenciste en cinco minutos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Quieres que te lo diga yo? No, no, que me lo diga ella. Es que a lo mejor lo para no se llama. Es que no me acuerdo qué me dijo. No, no, es que realmente no me acuerdo que te lo diga ella. Principalmente lo que le dije es, mira, esto es muy fácil. Tienes dos opciones. Le dice, aquí te voy a dar la estrategia, ¿vale? Porque apliqué una falacia, que es la falacia de las dos opciones, ¿ok? Realmente puedes tener más opciones, pero lo simplifiqué. Yo dije, tienes dos opciones. Vamos a hacer el podcast, se va a hablar de todo. Y de ahí, Dalas te va a hacer un vídeo, seguramente, porque seguramente del podcast, que es una bomba, harías algún vídeo. Ah, ya me acordé. Y ahí se queda el vídeo y podrás ignorarlo y que te siga cayendo hate. O intentar decir, hey, mira, no, se equivoca aquí, allá, no sé qué. Pero igual que pase lo mismo que con el vídeo del fin y que sea un fracaso. O tienes la oportunidad de hacer un cara a cara con él. Y que yo esté de moderado. Es que fue automático. Sí, no le tengo miedo al éxito. Perfecto. No sé si queréis agregar algo. Para mí ha sido... Espectacular. No, sí. No, no, no. La verdad es que agregar que me alegra mucho conocer este lado de vos. ¿Qué lado de mí? Que puedo hablar porque yo me hago una impresión bastante negativa en ese sentido que sentía que no iba a poder hablar con vos. ¿Qué pensabas que iba a ser? ¡Inbécil! ¿Serías capaz de imitar el acento español? Sí. ¡Joder, tío! ¡Hostia, puto! Es que lo estuvimos practicando. Es de Belinda que estuvo en la resistencia. Y dijo, los españoles en verdad... Bueno, nosotros nos hablan como si fuéramos mexicanos súper randoms. Y los españoles en verdad sois como de película, ¿no? Y dice, a ver cómo. Y puso esa voz. Y me hizo gracia. Dice, ¿qué es esto, tío? ¡Es muy grande! Pues no sé si queréis cualquier cosa. Si no, para mí ha sido un enorme placer teneros aquí. Espero que os... Dime. Yo le respondo a lo que ha dicho ella. Dale, dale. Sí. La verdad, como te digo, si no hubiese pasado lo que pasó anteriormente y solo te hubiese conocido de la conversión de antes, sería una persona que, sin más, me cae bien. ¿Sabes? No la conozco mucho, pero me ha caído bien. Me ha parecido simpática la chica. Oye, te pasaban muchas cosas antes, muchos dramas y tal. Sí. Igualmente, espero sinceramente que sea verdad lo que dices de que... Ya no vas a abordarte de la misma manera que antes. Que no creo que sea él no meterte en polémicas, sino en hacerlo correctamente. Igual no quiero meter más polémicas, pero sí entiendo. Lo vas a terminar haciendo. Sí o sí. Ok. Quieras o no. Es parte del trabajo. Si sigues dedicando a esto, vas a terminar haciendo. La cuestión es que lo hagas bien. Y nada, la verdad, sinceramente, me alegra... Bueno, espero que hayamos hablado las cosas entre nosotros. Y me alegra porque, contrario a lo que mucha gente piensa, no me gusta hacer de mal rollo con la gente. Aunque la gente piensa el contrario. ¿Yo te pensaba eso? No, lo que pasa es que cuando se ponen a tocarme los huevos, entonces me pongo yo... Ahí sale el Dallas malvado. En realidad, a mí, a lo que las cosas con la gente, cuando lo hacen bien, claro, me parece bien, me gusta. Es algo que se siente bien, la verdad. Cuando, después de mucho tiempo de estar mal con una persona, coges y consigues arreglarlo. Y al menos estar de una forma bien, y a ver, ya un acuerdo para asociar las cosas, es algo que a mí se siente bien. Es satisfactorio. Es satisfactorio pensar que una persona que antes... ¡Forro, puto, te odio! ¡Te odio, Dallas, te odio! Pues luego puedes estar bien, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, al final es lo que te dije en tu podcast. Que hay personas que yo conozco, yo invito a gente de todos lados, ¿no? Y a veces ocurre que hay gente que invito que entre ellos se llevan mal. Y yo digo, yo es que conozco a los dos y creo que realmente existe la posibilidad de que si se hubieran conocido en otras circunstancias, se podrían llevar bien. Esto me dijiste a mí varias veces. Sí. Pero lo hablamos. Es que a mí las cosas que me dicen no son cualquier cosa. Nino es la que menos cosas me ha dicho de todas las cosas que me ha dicho otros. ¿Cómo menos cosas te he dicho de insultos? Hay otras personas que sí que te han dicho. Que tú no me has dicho las valoridades que me han dicho otros. Ah. Ok. La verdad. Pues bueno, ¿os parece dejarlo por aquí? Me parece perfecto. Yo la verdad que no tengo ningún comentario más. ¿Vos, Dalas? Ninguno. Un placer haber estado aquí y la verdad me alegro mucho de haber venido. Dale. Igualmente, igualmente. Gracias por la oportunidad de haber hablado con vos cara a cara, Dalas. A ti puedo ser valiente para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.